Vamos a pasar la noche en la NEXO Señoritas y queridos padrotes, ¿cómo están? Espero que estén de la mejor manera posible, chumurras Hoy tenemos un video sumamente interesante, impresionante, magnífico Como siempre son los videos de este personaje de Avaro El día de hoy vamos a estar visitando un anexo Qué locura voy a estar haciendo, por Dios santo Algo loco, algo descabellado, algo que pues a muchos les da miedo Es la palabra anexo, güey Si tú no sabes qué es un anexo, pues rápido te lo explico Un anexo es un centro de rehabilitación para personas con alguna adicción Ya sea por una droga, ya sea por el alcohol, el cigarro O el simple hecho también de estar en el celular, es un vicio Acompáñame a vivir esta experiencia juntos, chumurras No quiero hacerlo solo porque luego me pueden hacer algo No, no es cierto Acompáñame a vivir esta experiencia Si quieres saber cómo se vive dentro de un anexo Acompáñame Antes de llegar al lugar, pues les quiero mencionar Que este video no lo hago por criticar No lo hacemos ni por juzgar a nadie Simplemente el hecho de que dentro de esos lugares chumurras Hay personas, hay seres humanos En el cual pues tienen sueños, tienen metas, tienen talentos Así que ese motivo, vamos a conocer a esas personas Como que me ando queriendo acular Ya vamos llegando y como que tengo esos nervios, ¿no? Listo Llegamos, llegamos Llegamos, llegamos, llegamos Ingreso Ah, un posible ingreso Voluntariamente ¿En qué le andaba regando? En la pisteadera ¿Cuántos días en la peda duró? Ocho años ¿Ocho años? No le ha parado para nada Tiene ocho años, nosotros ocho años No inventes O el que viene a pedir el apoyo, dicen puerta Piden puerta Piden puerta El joven es de escasos recursos y le brinda el apoyo Un apoyo mínimo Dado el caso pues que aquí hay que pagar renta Hay que pagar luz, telecabla Y es por eso que se requiere el apoyo de los familiares No, pues sería completamente gratis Si no pagamos renta ¿Cuánto tiempo viene? ¿Por cuánto tiempo viene? Seis meses Por seis meses y vámonos Pero ahorita no, hasta el miércoles Hasta el miércoles, ¿o? ¿Otra pedita se alcanza a aventar? No Acá Acá A su jefa Lo hace por su familia más que nada Ajá Entonces, ¿qué dijo? Ya le voy a parar pero hasta el miércoles Sí Mis amigos Si un amigo ese me envite un alcohol Eso lo hago nomás al alcohol O sea, yo ya no quiero Y ahorita trae una crudota de poca madre ¿Sí? Sí Ya no quiero tomar ni mañana ni curármela Porque eso de curársela yo creo que no sirve Agarro uno de nuevo la meca, ¿no? No, sí Pero ya no quiero yo Ya no quiere Hasta aquí, punto final Sí A seis días Y a dos ¿Y qué lo acompaña ahorita? Su mamá Yo también quiero que ya cambie Que no lleve la vida como la lleva Porque ya no está bien así Ha sufrido mucho usted, me quiero imaginar Sí ¿Quiere decir a su hijo que pueda ver este video ya más adelante cuando él esté Cuando él ya esté Ya esté bien Cuando él ya esté bien Que pues le doy las gracias Y me da gusto pues Que se sacrifique Ya debe lo bien Que cambie Que se sacrifique tantito Por él mismo Y le pido mucho a Dios Cambie Que no lleve la vida Que llevamos siempre Decidas hermano Yo también me voy a anexar El viernes Yo me voy a anexar hoy mismo Si me van a regalar una rebanada Grabo con todo gusto ¿En quién tengo el gusto? ¿En quién tengo el gusto? La dueña de la pizzería A ver ¿Qué nos va a regalar? ¿Qué nos trae de menú? Tengo la pizza Que es La especial Sin nervios Sin nervios Yo no muerdo No muerdo De pizza Tienen acá como bien chiviados Ya me tienen bien Para todos los muchachos A ver ¿No tengo novio o no? No tengo novio ¿Eres soltero? Sí Órale No pues está chingón Son un desmadre Son un desmadre Aquí está el anexo cerquita ¿Eso de qué es? Guayana Deme una guayana pues ¿Qué onda? De aregotosa Es tu novio Es tu novio Pero él no sabe Él no sabe Bueno chavos Ya nos encontramos En el centro de la habitación Vamos a entrar Aquí llegamos Aquí llegamos ya Y se encontré comiendo Provecho, provechito No inventen Miren Aquí nos trajeron Pues un taquito Y pues se les agradece Aquí nos van a bitacorear Vamos a contar nuestro nombre Algunos datos personales En los cuales pues vamos a requerir Para entrar a este lugar Nuestro amigo Andrés El cual él se encarga Obviamente de monitorear Aquí la área de oficina Bueno aquí nos va Unas cosas personales Para poder entrar al lugar Mi nombre es José María Tu adicción Voluntario Voluntario Pero con bajos recuerdos Mira pues como ahí Se te va a hacer un estudio Socioeconómico Para ver Que podemos Apoyar aquí Para también Así mismo Tú puedes aquí Apoyar aquí a la casa Vienen psicólogos Como también Igual podamos llegar A ser este Qué y el porqué Nos tiene Bajo la adicción Para poder ser Una mejor persona Allá afuera Porque ya aquí No podemos vivir En la sociedad Ni en el ámbito social Familiar Para poder llegar A ser una mejor persona Yo me vine Yo voluntario El compañero Que está aquí También conmigo Aquí en el servicio Aquí en la oficina También viene de voluntario Hay otros compañeros En los cuales La familia Es la que pide la ayuda A gritos Porque ya Que ellos solos No pueden No decir Que no pueden Esa lucha Por su egocentrismo Su orgullo Dar allá afuera Causando males Están escopiados Enterados Compañeros Compañeros esta zona le llaman cuarto verde el famoso cuarto verde pero ya creo que ya no va a ser cuarto verde ya va a ser con el cuarto negro o cuarto azul base pero misterioso con su cielo con azul cielo se maneja esto a ver aquí se desintoxica lo que son tres días se mantiene uno aquí para un compañero servidor te cuida las 24 horas para si te duele la cabeza o tres delirios de persecución o si vienes pues mala golpeado cuando vienes acá bien crudote también te curan o sea van bajando la dosis del alcohol se va regulando a que un trago bien potente otro trago más leve otro trago bajito pero bien caliente da los primeros y para que no se lo pueda tomar y se vaya bajando siempre tiene que ser de preferencia guayaba pues ha habido personas que se te han puesto rebelde aquí cuando llegan como como lo manejan ustedes lo metemos nada más este con las manos menos que se pueda pueda golpear nada porque si ya ha sido caso pues de que quieren estar y se arranca para la pared se hacen daño como ves no hay espejos para que no rompan pues ningún vidrio aquí en el cuarto este que se dice tal verde y como por ejemplo esto que están haciendo es estos amigos ellos se sólo cuentan como puntos no como para que pronto salgan del cuarto verde ahorita no tenemos ningún nuevo ingreso pero o sea todos ya estamos después voluntarios ahora de una actividad todos somos servidores a si se le prestan pues las herramientas a los que ven que dan como se concientes capacitados para manejar pues eso a que no lucen para una blanca aquí es la sala de juntas donde vienen los hermanos a tu partito es la palabra de dios incluso también igual cuando vienen los padrinos y nos comentan sobre el programa de doble a y también igual es donde se hacen los sagrados alimentos aquí en su casa pero como no como 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 desde el antiguo te están por la liberación ah 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 ¿Cuánto tiempo tiene aquí?! Gile Un año Tiene un año aquí No habla mucho Sono que están lo poco más este Cansadas pues que nosotros Jure sí personas pues que quizás es Gile Electro Aguile ¿Cuánto tiempo va a durar aquí? El Sabe o no se sabe Depende de la familia así para que no no nos asustemos todos pues ya nochmal Son amis contempla Una hermandad no lace humildad A ti te veo bien morro, carnal, ¿eh? ¿Cuántos años tienes? Tengo 18 ¿Ya cuánto tiempo tienes aquí? Apenas tengo un mes con 15 días Tú eres nuevo, cabrón, eres nuevo ¿Por qué caíste aquí? A ver, la neta Por el cristal ¿Cuánto tiempo duraste engranado en esa madre? En el cristal duré 5 meses En la mota 2 años No, pues qué chido, güey Bueno, la estaba cagando, güey Como diría la imagen, güey En lo bueno de tocar fondo Nomás nos toca subir Y yo digo, pues, está bien Y yo, pues, ellos piensan que yo andaba drogándome Ay, ¿y que te cierran? Que me cierran, hermano ¿Cómo te agarraron, carnal? A ver, ¿cómo te agarraron? Porque hay muchos que los agarran dormidos Me llegó mi hermana Oye, pues, no es mi hermana Yo no golpeo con mis hermanas Me da coraje que alguien golpea a un muchacho Me sale con mucha mentalidad bien Ya tranquilo ¿Cómo se llama, carnal? Chalacarilla ¿Usted por qué está aquí? Porque ya no está bien Y ya no las hace Ya no trabaja ¿Qué consumiste? Neta, fuera de huevos Alcohol puro Alcohol puro ¿Alcohol puro? Ya no, porque tú eres el que cae bien retiado Por eso ¿Cuánto tiempo se va a aventar aquí? Mucho tiempo, Edmisa Mucho tiempo ¿Usted no sabe ni cuánto tiempo puede estar aquí? Sí, mucho tiempo ¿Qué le quiere comentar a su familia? Esta vez no No, ya por qué señor No me haga así Que yo le obedezco Ya por qué señor ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Valdito? A ver, Valdito Se va a ir con una balla Y después Vamos a ir con una balla ¿Cuánto tiempo te vas a aventar aquí? 15 días ¿15 días? ¿De la ch** te quieres ir? Ya, sí, ya, ya me quiero ir ya para mi casa. ¿Vamos a cambiar o vamos a seguir igual? Alguien igual. ¿A seguir igual? ¡Ay, cabrón! No, pues acá está el servidor, eh. ¿Cuántos años tiene? 25. ¿25 años? 25. 25 añotes. Oye, Cristian, aquí se puede. ¿Cómo se conyugue? La neta, güey. No, aquí no se puede conyugar. ¿No? ¿No se puede conyugar? Los 90 días o... Sí, padre, pues eso ya. Madre, güey. Esa pinche sensación grande de tener. Cabrón, güey. La chaquetita, güey. ¿Cómo la hace, güey? Todo debe de ver, este, mañitas. ¿Discreción? A discreción, porque está pelado. ¿Manejan ustedes aquí como por claves o cómo se manejan como cuando intentan llamar la atención a alguien entre ustedes? Nada más se maneja lo que es, este, la cuestión de, pues, la pura seña. Sí, nada más guarda silencio, llama la atención, nada más se le hace señas al compañero, al servidor. Y ellos son los que se encargan de hacer todo lo demás. ¿Cómo que tienes ganas de hablar? 35 años. 35 años, no se te ven, cabrón, eh. ¿Qué vas aquí, carnal? Aproximadamente llevo dos años ya. ¿Dos años aquí? Sí, dos años va, voy a cumplir, faltan tres días aproximadamente. ¿Tres días para los dos años? No, pues es un gran logro, carnal, planeta, te lo reconozco, me quito la gorra. No es muy difícil, la cuestión nada más es simplemente recapacitar, estar consciente de lo que uno hace, a cuestión de lo que uno causó allá afuera, como en mi caso, a lo mejor haya sido algo muy, no muy grave, pero todos modos la cuestión es de que, pues, los defectos, las actitudes que uno tiene allá afuera, pues, son muy difíciles de llevar. Y le tienen que tomar cartas en el asunto para poder, este, buscar un lugar donde nos puedan ayudar. ¿Qué consumía, carnal? De todo. ¿De todo? Menos mota ni pastillas, este, todo eso. Me da gusto de que tengas dos años, güey, es un claro ejemplo para muchos que te puedan ver, de que sí se puede, güey, hay muchos que no aguantan ni tres meses, que andan intentando escaparse. ¿Qué estás aquí, carnal? Pues, pues, igual, fui, este, un adicto, pues, este, no entendía, pues, allá afuera, este, no le entendía a mi madre, pues, era. Vago, pues, siempre he sido, pues, un vago, ¿verdad? La adicción tengo aproximadamente como unos 10 o 8 años en la drogadicción. Ahí yo consumía cristal, llegué a ponerle, pues, a varias, este, pues, adictivas. ¿Cuántos llevas aquí, en este lugar? Aquí tengo exactamente 19 días. ¿Qué te ha parecido este lugar? Pues, bien, o sea... ¿Ya se te ha quitado, pues, esa ansiedad de quererte, pues, acá? De repente, sí, siento todavía como la ansiedad, esa sensación, pero yo sé que aquí, este, pues, poco a poco voy a ir controlando todo eso. ¿Qué les quieras comentar aquí a tu familia que lo puede ver? Pues, ahora sí que, pues, el tiempo, la verdad, yo no sé por cuánto tiempo venga, pero sí el tiempo que sea necesario, pues, ahora sí que, pues, es por mi vida, nada, por mi recuperación, porque yo sé que mi familia me quiere ver bien. Más que nada, mi madre, yo padre no tengo, pero sí tengo a mi madre, ¿verdad? Que es la que me quiere ver bien, mis hermanos, tengo una hermana y un hermano más chico que yo. Quiero salir bien, ¿verdad? Porque, bueno, mi hermano crecer, no quiero que siga los mismos pasos que yo. Yo quiero verlo bien, ¿verdad? Mi madre, pues, más que nada, echándole ganas y quiero salir bien recuperado de aquí. Echándole ganas y un aplauso para todos, güey. Un aplauso. ¿Cuántos años tienes, Ángel? Te ves, morro, güey. Como 20 años, pero. 20 años, güey. 20 años. Pues, aquí hay varias cosas que hacemos, ya, como tú ahorita estabas preguntando, las actividades que hacemos, pues, dentro de estos hogares, ya, pues, ahorita, como ves, a tu derecha, güey, pues, está la sala de juntas, ¿no, perro? Donde, este, pues, se realizan, pues, las juntas del doble A, güey, del N, del N, A y dos, tres, K, K, A. Así como tú dices, ya, somos una familia, carnal, aquí los que estamos de interno, o sea, y es donde pasamos, pues, casi nuestra vea, llevo 25 anexadas, perro, güey. ¿Deventa y cinco anexadas, güey, no, madre? 25, güey. Papá, eso, pues, bien cricoso, ¿me entiendes? Y, pues, está chido, pues, que me recupere por un momento, porque quieres o no, pues, este, me ha salvado, pues, la vida muchas veces, ¿no? Ah, este es el cocinero, ¿qué onda, carnal? Te vas muy morro, ¿eh? ¿Cuántos años tienes, carnal? 18, viejo. 18, ¿y ya eres chef? Ya. A ver, amigazo, ¿cuántos años tienes? 30. 30, y aquí andamos en chinga la cocina. Van a preparar ahora, a ver, y veo unas tacitas, este, veo que andan calentando algo, a ver. Estamos calentando un tecito de guayaba, viejo. Ah, chido. ¿Cuántos internos son aquí? 35. 35, 36 conmigo. ¿Qué fue lo que hiciste para estar aquí de chef? Lo que tienes que hacer es puntos. Este, motivándome, ¿no? Que ocupan, que les ayuden a los del patio a hacer su servicio, pues, me motivé mucho. Cuando llegué al mercado, pues, me tendía machina, ¿eh, da? O sea, estaba movidillo, ¿eh, da? Como siempre, ¿eh, da? Me gustaba hacer movidillo aquí, ¿eh, da? Tiene voluntario, ¿eh, da? ¿Voluntario? ¿Voluntario? Ponía hielo, pues, a varias sustancias, ¿eh, da? Cuando probaste el hielo, ¿qué sensación tenías, carnal? Pues, algo inexplicable, ¿eh, viejo? Porque, pues, no se puede explicar porque, pues, cuando le ponen la por primera vez, pues, sí se siente adrenalina, pero ya cuando va pasando el tiempo, ¿sabes qué? Pues, ya son puras amarguras, ¿no? La pasas, pues, bajando en las calles, ¿no? Ya la pasas con puro, con puro puro delincuenta. ¿Algo que les quieras comentar aquí a tu familia que, pues, te pueda ver? Pues, que, la neta, que no lo voy a volver a hacer, pues, ya varias veces les he dicho así, ¿eh, da? Y, pues, la neta, pues, me he vuelto a drogar, ¿eh, da? Pues, más que nada, les quiero decir que les voy a echar ganas. Poco a poco se va lejos, ¿no? Y yo sé que si ese fue el primer paso a mi realización, ¿no? Pues, ahí va el primer paso, ¿sabes qué? Pues, ya, pues, el chance mañana, ya, pues, ya me dejé de drogar, ¿no? No se droguen, pero, ¿cómo pasa, da? Porque, pues, la neta, pues, un rato no las van a querer aquí encerrar, ¿sabes? ¿No se rifan en las tres comidas que hay al día? ¿Nos apoyamos? ¿Nos apoyan? No, pues, qué chido, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No, no, pues, llevo como dos meses apenas. ¿Dos meses? Sí, yo dos meses también. Y yo creo que andabas muy bien para ya tener un puesto de chef en dos meses, güey. Sí, yo creo que vas bien, vas. Dos meses apenas, ¿ah? Y aquí en la cocina, me dejó aquí para hacer la comida, ¿ah? Aquí mismo nos enteros, ¿sabes? Y nos borrachos, ¿ah? Y también hasta ver el alcoholizado. ¿Viste a la verga? No, pues, me trajeron mis mecos. Me trajeron un mequísimo, güey. No mames. ¿Y con qué curar más? Con puro tecito. ¿Con puro tecito? ¿La cruda no te entró, güey? No. Sin albur, güey. Sin albur, güey. Miren, aquí, pues, van llegando los alimentos aquí al anexo. Y aquí podemos ver la fruta. Llevan fruta, verdura. Aquí es donde almacenan todos los alimentos o tienen una bodega. ¿Qué es, compañero? Aquí es donde todos almacenan. ¿A habitualmente cada cuándo les traen las cosas? ¿Por semana? ¿Cada quincena? ¿O cada ocho días? ¿O cómo está? Pues, depende de cuándo se nos acabe, ¿verdad? No más antes de que se nos acabe, le decimos a los compañeros de oficina, ¿sabes qué? Pues, se nos dura para tal día. Y ellos se motivan en los trajes de verdura. Aquí hay que mi compañero ya anda barriendo. Ya para que quede todo listo para la cena. Todos colaborando, unos lavando ahí los trastes. Tú eres el que debes de tener aquí toda la zona chida, ¿no? Eres el que andas al pendiente de todo. Sí, debes estar al pendiente de todos los servicios que se hagan bien hechos y todo, pues, bien a la perfección para que esté, pues, lo más limpio que se pueda, ¿verdad? Es lo que se trata de hacer aquí. Es lo que nos impujan en estos lugares a hacer los servicios y trabajarlos más que nada con humildad. ¿Cómo le vieron por usted? Ah, no, gracias. Ah, no, gracias, viejote. ¿Cómo no? Gracias, viejote. Y nos desprecian, nos desprecian. No, 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 gracias, gracias, ¿no? ¿Vos te diciendo que sí? Sí. Pues es mi sí, güey. Ah, hecho. A ver, ¿quién se rifó con el pico? Los dos. Los dos, los tres. Ah, madre, güey, la neta. Ya me dan ganas de quedarme aquí, güey. Es cierto, güey. ¿Quién de ustedes va a morir por mí mañana? Unos a los otros se miraban. Ninguna respuesta daba. No, no importa que les caiga. ¿Se va bendita? Sí, se va bendita. El que la oye. No la aprende. Bueno, aquí tenemos otra vez a nuestro amigo Andrés que nos va a dar un tour del lugar. Aquí podemos observar, pues, el baño. Aquí es donde nos vayamos todos. Como podrán ver, estamos dos regaderas para que no se bañe una o una persona para que se vayan, para darle más agilidad al tiempo. Porque de aquí, recordamos que estamos bajo un horario en el cual no podemos estar brincando el tiempo porque es el tiempo de la siguiente actividad. Entonces, aquí es para que se bañen no nomás una persona, sino para poder la rapidez a la cuestión de los baños. ¿Cuántas personas máximo pueden bañarse aquí en este lugar? De dos a tres. ¿De dos a tres personas? Sí, para hacerlo más... Más ágil, más rápido. En lo que uno se está mojando, aquí el otro se moja ya y ya el otro ya también ya viene preparado para... Y ya en lo que se hace mojón, se viene y se está... Secando el cabello y se está robando el cuerpo y viene a hacer lo que se está mojando y igualmente incluso el otro también ya viene una cuarta persona y ya se ve así para hacerlo todo más rotatorio, más rápido. Más rápido. Cuando están tres no se andan pegando la ñonga entre ellos. Así como lo dice el reglamento, estricto respeto entre compañeros. Un respeto. Exactamente. A pesar de que pues haya confiancilla ya, porque nada. Ah, como para que no salpique el agua acá. Exactamente, porque... Oye, yo pensé que ahí se metían ahí. No, o sea, no tienes... O sea, lo que es... Llegas, entras, te mojas y ya haces a un lado y entra a otra persona. Y aquí donde estoy, me tallo. Exacto, o sea, ahí se moja otro y ya igualmente también se jabona y ya pasa, porque pasa a la otra persona y ya se enfoan y ya más rápido. Y aquí en la sala de juntas ¿Solamente son las pláticas o también se hace otra actividad aparte de...? La sala de juntas o también es la sala para cuando tomamos los alimentos. Y aquí está todo sellado con alambre y... De hecho, así como podrás ver, está... La rejilla allá arriba está soldada también igual con las varillas de los castillos para que no haya posibilidad por donde salir. Incluso igual aquí está la puerta de acceso y el acceso hacia adentro de las instalaciones. Está también una rejilla que también igual está para... Más que nada, para guardar la estancia que estás aquí. Para que no te llegue a pegar eso que ya te quieres seguir y cuando vas llegando... ¿Aquí es el área de hacer ejercicio? ¿Dónde es el área de hacer ejercicio? La hora de dormir aquí habitualmente lo tiene a las 9 de la noche. Obviamente que tiene una visión. Soy el director de aquí, de este centro residencial, Jericó. El proyecto es transformando vidas. Formar vidas, cambiar vidas, con la ayuda de Dios todo el tiempo, ¿verdad? El objetivo, y ese es el objetivo, pues más que nada, pues, ¿verdad? Para que sean buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos. También me dedico a llevar la palabra de Dios también por allí, a unos templos por allí. Oiga, señor Manuel, ¿también se le da una capacitación? ¿Cómo se maneja con el tema familiar? Se les da unas pláticas por allí también a las familias, porque en vez de estar dañadas las familias, pues también por allí, también porque psicológicamente y también con la psicóloga, también por ahí les dan pláticas, porque como te digo, en vez de estar dañados ellos también. En veces queremos también que el muchacho se rehabilite, pues también la ayuda donde estamos también nosotros como padres, pues también, ¿verdad? Entonces se dan pláticas, tanto psicológicamente a las familias, tanto espiritualmente también a las familias por allí también, al igual a los muchachos también. Vamos a hacer las cosas lo mejor que se pueda, ¿verdad? ¡Ay, mamá Rosita! Mamá Rosita, ¿y cómo era, güey? ¿Era si era culero o no era culero? No, pues sí era, y la verdad, pues, cuando la sacaron, pues, ahí, pues, sacaron como algunos 30 o 40 morros allí del patio de su casa, pues, ya, de personas, pues, que se le querían ir, o personas ingobernables, ahí, los mataban, los quebraban, y los enterraban ahí, pues. Un saludo para todos los drogaditos. ¡Ay, mamá! ¡Era la calor! ¡Era la calor! Una vez, vente para aquí. Y a subir, que nos están invitando a subir. ¡No me vayan a hacer algo, cabrón! Bueno, aquí vamos llegando a un cuarto donde, pues, ya los desperté. Perdónenme, carnales, la neta, disculpen. Nuevo cuarto de las personas de nuevo ingreso. ¿Este es el cuarto de nuevo ingreso? De las personas nuevas que van llegando, a las que tienen poco tiempo. Como los compañeros que están aquí enfrente, son personas que son recién llegadas. Las personas que traen como delirio de percusión, voz auditiva, que vienen por alcoholismo, que no se pueden parar, que tal vez vienen un poco... ¡Dañadas! Durán tres días dentro de este cuarto, para reposar. Después de esos tres días, se les da su libertad para el patio externo. Para que los compañeros, pues, mismos, se vayan haciendo actividades, como barrera, trapear. Algún que hacer, pues, dentro de esta casa, para que vayan distrayendo su mente, físico, mental y espiritualmente. Todo ese tipo de cambios, poco a poco se van viendo. Como los compañeros nuevos, tienen como tres días. Cuatro días son los que acaban de llegar y ya no se les nota, pues, mucho. Pero el proceso, pues, de... Y la amarilla. La amarilla igual, pero el proceso del alcohol sigue dentro de tu cuerpo. ¿Vas a velar, pero te quedas despierto toda la noche? ¿Hay ratitos que intercambias el puesto? ¿Cómo está el show? Pues aquí nuestros compañeros servidores, pues, nos ponen dos turnos, o sea, la primer velada, este, pues, se termina a las 12. Y me toca, pues, de ahí, de las 12 hasta las 6, o sea, levantar, pues, recordarles a mis compañeros, los cocineros, o sea, que ellos se levantan, pues, más temprano. Tengo que estar despierto, carnal, por si alguno de nuestros compañeros padece alguna enfermedad, ¿verdad? Ya sea, ataques epilépticos, pues, hasta se esté ahogando, pues, en la noche con su propia saliva, uno mismo tiene que auxiliarlo, o sea. ¿Hay persona talentosa también? Bueno, pues, la canción que tengo. Sí, 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 sí. Hago que fumo diario, que estoy tronando, y del vecindario, me miran diario, todo drogado, güey, ey, y así mi vida me la he llevado, vagando por este mundo, dejando rastro de lo que valgo, buscando cómo cumplir todos mis sueños, y muchos me quieren ver muerto. En su puta vida, nadie se ha fijado, por eso intentan darme para abajo. ¡Ah! Y no querías cantar, carnal. No voy a hablar tan fuerte, porque aquí ya están unas personas dormidas, segunda habitación, donde se quedan de varias personas, ¿aquí cuántas personas se quedan? Más o menos, ¿una seis, siete? No, se quedan nueve. Nueve también. En cada cuarto es de nueve personas. Claro. Y se quedan un servidor a cuidarlos, a estar pendiente de ellos por cualquier motivo que se ocupe. Este cuarto es como más relax, ¿no? Sí, es el mundo, es el más tranquilo, es donde se tienen las personas que ya están, ya tienen cierto tiempo, y aquí, este, pues ellos ya están más tranquilos, fuera de peligro de cualquier cosa que puedan hacer. El tercer cuarto, más relax todavía, ¿o cómo está? Todavía mucho más relax, no, pues sí, mira, su bocinita, escuchando, hasta la guitarrita por allá, tenemos parqueada, pues él ya lleva como el quinto sueño, yo creo, ya sé. Aquí tenemos al cocinero también otra vez, a nuestro chef, al chef. Sin palabras, dime, dime todo, tranquiquis. Tranquilo. No, madre, ¿qué talento tiene, la neta? Este barquito está ahí en perro, bueno, este también es barco y también en perro, güey. Así que es como terapia ocupacional que tienen aquí los compañeros para poder distraerla, mantenerla ocupada y ya no estar pensando en todas las cosas malas que estamos haciendo bajo la adicción. ¿Más privilegiado que los de arriba? La mayoría son personas ya de cierta edad de 40 en adelante, ¿no? Por eso le llaman máster, porque pues ya gente más tranquila, mucho más civilizada, pues como podría decirse uno, ya más tranquilos. Son las personas que pues ya tienen su privilegio ganado. ¿Cómo le llaman? ¿El salón? ¿El cuarto? ¿Las másteres? ¿O es el dormitorio máster se le podría decir? Dormitorio máster. ¿Alguien dice la palabra? ¿Un castigo? Aquí en el reglamento, o sea, esa palabra como viene el reglamento número 5, prohibida la palabra F-U-G-A, que es las cuatro letras y está remarcada en color rojo. Porque está, esa es la que está prohibida, no solo nomás, o sea, el pensarlo, el intentar hacerlo o estar planeando esa palabra. Si estás intentando hacer la acción esa, ahora sí, igualmente, si se te llega a escuchar ya a oídos de los compañeros servidores, incluso ya pasa a la oficina, igualmente, a ver si se gana una aplicación. Ah, pues las puertas ya están bien seguras, ya tienen candado, ya tienen como tres llaves de candados ahí, pero bueno, ya vamos a estar pasando a dormir. No crean que me iba a quedar ahí arriba, la telecita que no falte. La habitación de los servidores. Sí, de los servidores que estamos acá en la parte exterior. Bueno, ya nos vamos a acostar a dormir, como se los dije, Chumurres, si no me creyeron, pues hoy vamos a pasar la noche en la Nexo. Me dejó su cama, miren, me dejó su cama. Dice, primero las visitas. Vamos alistándonos ya para echar. ¿A qué nos vamos a despertar? A las seis. A las seis de la mañana. Así que, a dormir. Pues bueno, se sobrevivió, Chumurres, dormir en el anexo. Grandes personas, quiero aclarar, que me prestaron su cama, ellos durmieron en el suelo y yo les dije, no mames, güey, quédense en la cama, yo me quedo en el suelo. Pero bueno, decidieron, vente a la cama y dormimos a gusto, Chumurres, dormimos muy a gusto. ¡Suscríbete al canal!